Le están jodiendo al país en su conjunto, no le están jodiendo, discúlpenme el término, al presidente Lucho Arce, no le están jodiendo porque hay algo de saña, hay algo de bronca y lo hemos evidenciado, no le están jodiendo al vicepresidente, no le joden al senador, al diputado, le joden, le están perjudicando a la gente de allá de Sucre, del departamento de Chukisaca, no están justificando su rol, su juramento. Ese es el tema, mis estimados colegas que se han opuesto, de los recalcitrantes, fascistas, golpistas, camachistas, esos radicales, porque no hay que generalizar, hay colegas muy patriotas, pero de estos recalcitrantes e extremistas no se espera nada porque ellos son antipatrias. No está cerrado el tema, no canten victoria, este suscrito, este servidor va a insistir, tenemos una reunión de directiva, lo podemos hacer directamente como directiva, no vamos a vacilar, no vamos a claudicar, no va a ser tan sencillo que ustedes perjudiquen permanentemente al país en su conjunto.